Bien, estamos en esta mañana con el director de Parques y Jardines, Pablo Giovanelli, que muy amablemente nos permite hablar con él un momento. Queremos que nos cuentes un poco de este trabajo hace rato, que te hemos hecho una nota para saber cómo iban a organizarse para el trabajo en Salto, y queremos que nos cuentes un poco cómo te fue con ese trabajo. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, la idea fue este año organizar desde el inicio, en realidad el año pasado, todo el año pasado, el trabajo de Parques y Jardines, que bueno, que tenemos desde el corte de pasto hasta la forestación, la poda. Hay trabajos que se pudieran hacer y trabajos que han quedado a media y trabajos que no se pudieron hacer por falta de tiempo, por la pandemia, por varias razones que se fueron dando. Pero dentro de todo estamos conformes. Se pusieron algunos bancos, se pusieron algunas plantas. Lo que tuvimos, se arreglaron muchos parques, se pintaron. Lo que reciente comentaba, es que también ahora tenemos que volver a salir con un equipo a reparar de vuelta los juegos, porque es impresionante cómo la gente ha roto, es un grupo reducido, pero que me ha roto muchos juegos y los vamos a reparar nuevamente, para el disfrute de salto de la sociedad. Bueno, esto es interesante lo que decís, ¿no? Porque digo, a tal vez menos de un año de haber reparado y de haber solucionado y de haber pintado y de haber mejorado algunos espacios públicos, hay que volver a hacerlo. Esto seguramente genera no solamente costo, sino que, bueno, además, debe retrasar otros trabajos, ¿verdad? Claro, exactamente. Lo que volvemos a hacer, ese equipo de gente no está haciendo poda, por ejemplo, o no está haciendo otra cosa, porque estamos volviendo a reparar algo que lo hicimos hace menos de seis meses. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Queremos que la gente también se concientice de que esto es de ello, y que nos ayude a colaborar en que deje los parques limpios, no rompa las cosas, y bueno, y tratar de disfrutar el ambiente, ¿no? Pablo, ¿cuánta gente es la que trabaja o la que está a tu cargo para trabajar en estos espacios? Porque salto está muy grande y, bueno, ¿los recursos humanos alcanzan? Estamos más o menos, tenemos 28 personas, 27, bueno, ahora en vacaciones tenemos mucho menos, por supuesto. Salto se ha hecho muy grande, cada loteo tiene su espacio verde y, bueno, nosotros tratamos de llegar. Hoy estamos llegando atrás a las cosas, estamos cortando el pasta, estamos haciendo, pero no nos está yendo bien en el manejo diario, por ejemplo, porque si estamos en un lugar no estamos en otro, porque no nos falta un poco de personal y por ahí de algunas herramientas. Bueno, son dos cosas fundamentales, digo, herramientas y recursos humanos son cosas fundamentales para el trabajo que ustedes realizan. Hemos visto y nos han llegado también, tal vez, podríamos decir, opiniones o apreciaciones de la gente, de los vecinos, que hablan, ¿no?, de que está un poco desprolijo, por decirlo de alguna forma, o que los cordones a veces están muy sucios, tienen mucho verdín. Realmente hay lugares donde falta mantenimiento y el pasto está muy alto. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se llega a esos lugares? Sobre todo, tal vez, en los barrios más alejados del centro, ¿no? No, no, cuando a mí me llega un reclamo, nosotros tratamos de llegar, por supuesto. Pero al ser tan grande es alto, no llegamos a todos los lugares. Lo que sí, que yo lo dije en varias ocasiones, es que le pido a la gente que corte su vereda, que corte su terreno, que mantenga limpia el frente de su casa. Entonces, es menos trabajo para nosotros y que podemos llegar a todos los lugares. El tema cordones, hemos visto muchos cordones con mucho verdín, con mucha agua estancada, y que eso, obviamente, tal vez genera que la suciedad se pegue justamente a esa agua. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Cómo hacen para poder solucionar ese tema? Bueno, el otro día, justamente, estuvimos nosotros de Parque y Jardines limpiando dos o tres lugares donde se juntaba verdín, porque por ahí produce algún accidente. Eso es porque la gente tira el agua de piletas, de distintos lugares, va tirando el agua hacia la calle y eso va generando el verdín. Lo que decimos es que no la tiren a la calle, sino que la tiren en el pozo, en los lugares donde haya cloaca, en la cloaca. Y bueno, eso por un lado. Y el mantenimiento de la limpieza, bueno, ya es el tema barrido, que también es un número reducido de gente que hace bien su trabajo, pero por ahí no llega a todos los lugares a hacer un buen barrido de la ciudad. ¿Qué pasa con...? Había una barredora en un tiempo aquí en nuestra ciudad, que la veíamos dos por tres como limpiando algunas zonas. ¿Qué pasa con eso? ¿No están funcionando? La barredora funcionó el año pasado, en la época de... en otoño, después funcionó unos meses más. Hoy creo que la están reparando, está parada. No es mi área, pero lo que tengo entendido es que la están reparando para que vuelva a funcionar y con la gente de barrido que ayude, por supuesto. ¿Cuánto personal hay para el barrido? El barrido deben ser entre 8 y 12 personas, más o menos. Más el que manda en barrido. Bueno, Pablo, también sabemos que te estás ocupando del bacheo, que también es otro trabajo arduo, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Sí, 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 lo que es bacheo sí, porque, bueno, al haber muchas roturas por parte de Sanitario, arreglando caños, nosotros tenemos que dejar que no pierda y recién ahí actuar nosotros. Sí, estamos haciendo muchos arreglos de bacheo, incluso hicimos bacheo en Arroyo Dulce hace dos o tres meses, de todo Arroyo Dulce, y ahora, esta semana, empezamos en Indar, a bachear todo de Indar. Y después, bueno, por supuesto, acá en Salto, hacemos algo de bacheo, alguna vereda estamos arreglando con roturas cuando rompen los caños sanitarios, y, bueno, es grande Salto, por eso tienen que tenernos paciencia que vamos de a poco, pero los vamos solucionando, lo vamos haciendo. Ok, y esta misma gente, digo, que trabaja en bacheo, ¿es la que trabaja en parques y jardines? Sí, sí, está en parques y jardines, pero está dedicada solamente a bacheo o a algún arreglo de vereda. Los días que no se puede bachear por condiciones ambientales, es la gente que vemos juntando ramas, haciendo alguna barrida, haciendo algunas cositas de parques y jardines, pero en realidad está abocada a lo que es bacheo. Ok, y como ustedes saben también que se han hecho diferentes limpiezas y que algunos caminos rurales siguen teniendo basura, la gente sigue tirando basura en esos lugares, lamentablemente, y se han hecho limpiezas en los ríos también en estos días. ¿Ustedes tienen algún dato sobre eso? ¿Qué pasa con eso? Digo, ¿les corresponde a ustedes o es más bien otra área? Es más bien el área que está Caro Fiorito, medio ambiente, pero igualmente con ella trabajamos codo a codo y en varios lugares hemos ido, hemos hecho la limpieza nosotros, pero bueno, es algo que son los mismos, que siguen tirando la basura en el mismo lugar, pero bueno, tratemos de cambiar esto porque la cantera es una sola y ya sabemos dónde está ubicada. Bueno, otro tema interesante, hablábamos de los cordones, del pasto, bueno, de la poda, y tal vez, no sé si es el área que te corresponde, pero de algunos autos o, digo, ¿no?, o chatarrerío que está en las veredas directamente en algunos lugares. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién se ocupa de eso? ¿No se puede modificar eso para que todo se vea más lindo, más limpio, más ordenado en nuestra ciudad? Sí, yo diría que eso hay que ir directamente al juzgado de falta y hacer la denuncia correspondiente. Es la única forma que tenemos para que la gente pueda dejar de tener todo eso en la vía pública. Muchas veces me ha pasado que en los espacios públicos hay autos, hay hasta caballos, todo, y bueno, yo tengo que hacer primero ir al juzgado de falta o hablar con la patrulla rural para que me saquen esos animales o la chatarra que ponen. Podríamos decir que en lo que va del tiempo que arrancaron con el tema de concientizar al vecino, de educar al vecino, de los residuos, de los puntos verdes, de todo el trabajo que se realiza para que todos colaboremos con esto, ¿da resultado en qué porcentaje? Sí, para mí da resultado, da resultado. Tenemos siempre un porcentaje de la población que por ahí no está haciendo caso, pero la mayoría se está haciendo caso. Se está poniendo mucho hincapié en los chicos jóvenes, en las escuelas, y esa es la idea, que hay que empezar a cambiar de a poquito todos para poder llegar a solucionar todos estos problemas. Si tuvieras que pedir o decir algo, bueno, necesitaría esto en este momento para que el trabajo sea no tan pesado y tan lento, porque justamente esto que vos decías, como tenemos que arreglar algo que ya habíamos hecho hace seis meses, nos retrasamos con los otros trabajos. ¿Qué te hace falta hoy? Mirá, lo que yo le venía, bueno, charlaba mucho con Camilo, con Ricardo, lo que Parque y Jardines le está faltando es un camión volcador, porque nosotros podemos podar tres, cuatro, cinco cuadras, pero no tenemos la logística para llevarla a la cantera, tenemos que andar con los carritos, con los tractores a dos por hora, en la ruta, que es un peligro, y nosotros con un volcador ya sería otra cosa, agilizaríamos un montón, hace de cuenta que Parque y Jardines tiene 10 personas más, solamente con eso. Pero bueno, tiempo al tiempo, por supuesto, a medida que se va podiendo, vamos adquiriendo. Yo estoy muy conforme porque en todo lo que he pedido, maquinaria, las he tenido, y bueno, yo pienso que en algún momento ya voy a tener un volcador y con eso para mí es fundamental. Pablo, ¿qué los espera ahora? ¿Qué pasa ahora de los próximos meses? ¿Qué trabajo les espera? Bueno, los próximos meses, bueno, seguimos con los cortes de desmalezado, corte de pasto, vamos a arreglar un poco las plazas, de vuelta. Estoy, vamos a embellecer un poco lo que es la rotonda de la Buenos Aires, con plantas florales, vamos a hacer algo lindo y todo lo que es el boulevard, por lo menos hasta la calle Colón o la España, después vamos a seguir, si nos sale bien, poner plantas, le pedimos a la gente que no las pise, en los canteros centrales esto va a ser, y voy a poner una persona todos los fines de semana que las riegue, que las cuide. Vamos hacia lo que es otoño e invierno, vamos a empezar con podas, con podas localizadas, sé que estamos atrasados, pero vamos a empezar con podas localizadas, que la gente llame a Parques y Jardines y nos diga la dirección, nosotros vamos a ir, vamos a estar podando, y tenemos un tema que es la extracción de plantas, que nosotros tenemos un 40, un 30, 40% de plantas en salto que no van para las veredas, que realmente nos rompen los servicios, nos rompen los cordones, tenemos problemas en los techos, bueno, en las veredas. Entonces la idea va a ser sacar una planta pero poner otra, o sea que si el vecino viene a pedir una extracción de plantas, yo la voy a ver, lo primero que le vamos a pedir es que traiga una planta para el municipio y la otra planta para poner afuera, y recién ahí empezamos a hablar y le vamos a tratar de llegar, estoy armando un equipo para hacerle la extracción de plantas. Bueno, impresionante lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, les queda siempre como mucho trabajo. Pablo, ¿cómo llegan a los lugares como, por ejemplo, Barrio Retiro? Porque Barrio Retiro, por ejemplo, es un barrio que está repleto de gente, digo que es un barrio muy grande, Barrio Trocha, Barrio Balaco, y que son barrios que se están extendiendo, expandiendo. Bueno, en Barrio Balaco justamente ahora se están haciendo nuevos barrios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se organizan para llegar a esos lugares? Mirá, nosotros, la organización nuestra es siempre vamos siguiendo un circuito. Se corta el salto de agua, se va cortando todo lo que es la ciudad en un circuito. Muchas veces nos llaman de distintas, entonces vamos nosotros y empezamos. Agarramos una calle entera, agarramos una poda puntual. Por ejemplo, en esta semana vamos a apodar ahí a Nilda Andrada de Retiro, nos llamó, nos dijo que había una planta que ocasionaba problemas. Bueno, vamos a ir y vamos a solucionarlo. Llegamos así, de esas maneras. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Esperemos entonces que se pueda ir agilizando justamente por esto, ¿no? Porque como lo que vos decías, estamos un poco atrasados con algunas cosas, pero bueno, vamos queriendo. Así que, bueno, esperemos entonces que se pueda organizar y que todo esté más lindo, más prolijo tal vez, y que ustedes puedan realmente trabajar con lo que necesitan trabajar, que eso también es importante. Pablo, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para la ciudad de Salto. Gracias.